El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Noticiero Ciudadano. Noticiero Ciudadano. Muy buenas noches, miércoles 19 de abril. Sean todos bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Empecemos con la información. El presidente Rafael Correa destacó la reducción del desempleo que se registró en el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. En este documento se advierte que la tasa de desempleo en Ecuador es de 4,4%, lo que significa un descenso de 1,7 puntos porcentuales si se lo compara con el 5,7% de 2016. Según el INEC, esta caída del desempleo es la más significativa de los últimos cinco años. Esto significa que aproximadamente 98,000 personas han salido del desempleo, según la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Ecuador es uno de los países con la tasa de desempleo más baja de la región, señaló la entidad en un comunicado. Por su parte, el primer mandatario aseguró que Ecuador superó la tormenta perfecta y el decrecimiento de la tasa de desempleo representa una tendencia positiva para el área laboral del país. Pero lo que sí esto demuestra, esta disminución estadísticamente significativa del desempleo, no sólo con el primer trimestre del 2016, que es con el que usted correctamente ha comparado, cuando nos pasó de todo. El precio del barril estuvo por debajo de los 20 dólares el primer trimestre del 2016, sino incluso con el último trimestre del 2016, donde ya se ve la recuperación, tuvimos 5.2% de desempleo, ha bajado 4.4%, 0.8%, es una reducción importante. Esto es claro signo de recuperación. Y de hecho, el mercado de trabajo reacciona con cierto rezago. No es que empiezan las dificultades económicas y al día siguiente se despide gente y aumenta la tasa de desempleo. Y lo contrario tampoco es cierto. No es que se reactiva la economía, al día siguiente contrato a todo el mundo. Esto reacciona con cierto rezago, pero es claro signo de recuperación. El último trimestre del 2016 la economía creció y creció bastante. Se refleja al trimestre siguiente en reducción del desempleo y seguirá esta tendencia. Anote lo que le digo, Siquel. Seguirá esta tendencia porque hay una clara, insisto, recuperación de la economía y el sistema laboral reacciona con cierto rezago a esa recuperación. Entonces seguirá reduciéndose el desempleo, muy probablemente, pero sobre todo el subempleo. Porque también hay que decir que el subempleo nos ha crecido 1.5%. En otras palabras, baja el desempleo, pero sube un poco el subempleo, o sea, se deteriora la calidad del empleo. Pero esto también va a empezar a revertirse. Porque le insisto, el mercado laboral, no me gusta la palabra mercado laboral, el ser humano no es una mercancía. El sistema laboral reacciona con cierto rezago a los hechos económicos, en este caso a la recuperación de la economía. Estos indicadores van a seguir mejorando, ya muestran mejoría, y es extremadamente claro que es consecuencia de las acertadas políticas económicas del gobierno. Lo reconoce el mundo entero, menos los sufridores del Ecuador. Lo que se ha hecho estos últimos años para enfrentar tantos problemas, realmente la historia lo sabrá reconocer. Hemos pasado lo que llamamos la tormenta perfecta, la desploma de exportación, la apreciación del dólar, la depreciación de países vecinos, más desastres naturales, más pago de 1.100 millones de occidentales. Lo hemos pasado con costos, obviamente. Tuvimos que poner salvaguardia, subir un poco el desempleo. Nos atrasamos con algunos proveedores, pero nunca nos atrasamos en sueldos. Nunca dimos un paquetazo como hacía la partidocracia, subir el gas, la gasolina, la luz, el teléfono, y ya superamos la recesión. Técnicamente Ecuador ya no está en recesión. Lo dice, o sea, yo sé de esto, pero también lo dicen los organismos internacionales, en el 2017 creceremos y ya se están reflejando las cifras económicas positivas, económicas y sociales en todos los aspectos, en este caso en el sistema laboral. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 de nuestro país recibió la certificación de calidad ENA. Este reconocimiento de la Asociación Europea de Números de Emergencia se entregó por el trabajo que realizó la institución en el terremoto del 16 de abril de 2016. ENA-1 es un sistema integrado de seguridad que reúne en un solo lugar a todas las instituciones necesarias en una situación de emergencia. Este servicio, admirado por varios países del mundo, que fue concebido y creado por el gobierno nacional en el año 2011, hoy hace que nuestro país sea el primero de América en contar con la certificación internacional otorgada por la Asociación Europea de Números de Emergencia ENA. Esta certificación evalúa los sistemas de gestión técnica que permiten brindar una óptima calidad de servicio a los ciudadanos. Servicios que fueron evidenciados por la misión evaluadora justamente el 16 de abril de 2016. Eran las 6 y 58 de la tarde de aquel sábado que ningún ecuatoriano olvidará, pues un terremoto de 7.8 grados de magnitud con epicentro en Pedernales, sacudía a la patria y ponía a prueba la capacidad del ECO 911 y de las instituciones de atención de emergencias. Pablo Córdoba, rescatado en la ciudad de Puerto Viejo. Hola. Hola. Yo hablo Pablo Córdoba, estoy en Medellín, estoy atrapado y quiero que me saques. Yo, padre mío, haz lo que sea tu voluntad. Si tu voluntad es que yo me quede aquí entre los vivos, bien, pero dame una señal. ¡Vamos, Pablo! 18 mil llamados de auxilio fueron atendidos en las siguientes 48 horas de ocurrido el terremoto y gracias a la plataforma tecnológica del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 con sistemas como la red troncalizada de comunicación y geolocalización, hoy podemos escuchar testimonios de vida como el de José Rivas, rescatado de entre los escombros en la ciudad de Pedernales. Este teléfono prácticamente me permite ayudar a salir. Le digo que estoy vivo, pero que estaba atrapado. ¿Ya fue la cabeza? ¿Ya? Ya. ¿Vuelve a tener el banco? ¿Ya te venido? La misión de ENA palpó la realidad de un servicio de emergencias en plena acción, lo que derivó en la obtención de una certificación internacional para el Ecuador. Andrés Sandoval, director general del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911. Ese día se pudo poner a prueba todo el potencial, toda la gran plataforma tecnológica, todos los procesos y protocolos internos que tenemos, con el único beneficio de garantizarle un servicio óptimo y eficaz a nuestro ciudadano. La alianza público-privada es esencial para el desarrollo del país. Una muestra de ello son los logros alcanzados en beneficio del sector ganadero por medio de la compañía Nestlé. La leche es parte fundamental de la dieta de los ecuatorianos por su alto contenido nutricional. Para su obtención, el procesamiento con altos estándares de calidad es indispensable. En este sentido, Nestlé lleva adelante la iniciativa denominada Servicio al Productor de Leche. El Servicio al Productor de Leche es un programa de abastecimiento responsable de leche fresca que mediante una serie de parámetros y estándares de calidad logramos obtener leche inocua y muy nutritiva. Además, acompañamos este proceso con prácticas amigables con el medio ambiente. Este programa, al igual que otros similares, se efectúa bajo el observamiento continuo del Ministerio de Agricultura. Esto con el objetivo de que el sector ganadero se mantenga en óptimas condiciones. Por otro lado, tenemos también el programa sanitario que específicamente va encaminado a certificar las fincas libres de brucelosis y tuberculosis. El 100% de nuestros ganaderos que nos proveen la leche están en este programa. Y de hecho, creo que falta muy poquito, un porcentaje muy mínimo para que el 100% de nuestros productores estén ya certificados por este programa que es de agrocalidad. Por parte del Ministerio. Edwin Santos, quien se dedica a la agricultura hace 12 años, comenta que el programa de servicio al productor es fundamental para garantizar un buen proceso de obtención de leche. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue un manejo, un mejor manejo del agua. O sea, no se desperdicia el agua. Y no se desperdicia el abono orgánico. Es decir, le devolvemos a la tierra el excedente de lo que el ganadito, de lo que las vacas comen. Además, destacó el desarrollo que ha vivido el Ecuador en el sector ganadero. Tenemos genética de lo mejor del país. Definitivamente, hoy en día lo que se hace es la inseminación artificial con toros internacionales. Normalmente son norteamericanos o canadienses. Eso nos ha llevado a tener una genética de punta. Mariana Tufiño resaltó la importancia de las alianzas público-privadas en miras del beneficio ciudadano. El trabajo bajo el formato de alianzas público-privadas lo estamos realizando con varias iniciativas. Particularmente en los programas, sobre todo en el servicio al productor de leche, nos permite tener un control riguroso sobre el cumplimiento de la certificación de datos libres de tuberculosis y brucelosis. El programa de servicio al productor de leche actualmente favorece a 5.000 personas que se dedican a la producción en todo el país. A través de asistencia técnica, capacitación, aplicación de estudios con la participación de los ganaderos, entre otros beneficios. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias Carolina y es tiempo para un primer paréntesis en este su Noticiero Ciudadano. Al volverles contaremos, revista australiana destaca a las Islas Galápagos como destino turístico. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional En cada amanecer, o cuando la tarde está cayendo, en cada escenario y con cada sonido, me pregunto si estaré soñando. No importa hacia dónde mire, sea el susurro de un árbol, o el trueno del mar, el amor está en el aire. Y no sé si es una ilusión, no sé si es una revelación, pero hay algo que me hace creer y está allí cuando te miro, Ecuador. El amor está en el aire. Ecuador es todo lo que necesito, como ningún otro. Todo en un solo lugar tan cerca. Todo lo que necesito está en Ecuador. Tu plan siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Cuando salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza, conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti. Es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a los artistas locales. Se ha hecho más rápido ya la recopilación de la información gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, Whatsapp, me han dado muchos más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza, no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se está quedando. Perfeccionamos no solo periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí, en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet. Rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar a la gran ciudad de la cultura, exportar artistas así como cajas de banano. Tu plan siempre es crecer, y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de espacio promocional. Gracias por su amable sintonía. Luego de 13 horas que duró el recuento de los votos, este martes, el Consejo Nacional Electoral ratificó el triunfo del binomio Lenín Moreno y Jorge Glass, con el 51.16% de los votos, frente al 48.84% de Guillermo Lazo y Andrés Páez. Tras el reconteo de 1.275.450 votos, correspondientes a 3.865 actas impugnadas por las organizaciones políticas Creo, Suma y Alianza País, los resultados cambiaron el 0.1% en comparación con los datos obtenidos del escrutinio del pasado 2 de abril. Resultados del 18 de abril. Guillermo Lazo, 48,84% y Lenín Moreno, 51,16%. Ha concluido el recuento de votos, y con ello, han sido ratificados los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral. Y el resultado mantiene como ganador al binomio Moreno Glass. Al finalizar el recuento de las actas impugnadas de las 24 provincias de Ecuador y dos de las tres circunscripciones en el exterior, Moreno obtuvo 5.062.018 votos, mientras que Lazo alcanzó 4.833.389 votos. Durante este reconteo se registraron 1.594 sufragios más para Moreno. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, señaló que este recuento voto a voto fue importante para poder cerrar la parte electoral con transparencia. No tenemos nada que escondele al país. Lo dije hace meses. Las elecciones no se ganan con especulaciones. Las elecciones se ganan con votos. Ciertos actores políticos no lo han entendido así y con una estrategia de mentiras e infamias han intentado deslegitimar el proceso electoral. Este proceso se desarrolló en el Coliseo Rumiñahu y de Quito y contó con la presencia de 650 miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Además, participaron alrededor de 620 funcionarios electorales, 600 delegados de Alianza País, 24 observadores internacionales, 985 delegados de la sociedad civil, autoridades y demás invitados especiales, 25 especialistas del Instituto Geográfico Militar. Esta jornada histórica también ha sido por la verdad y por la dignidad. Y cuando hablamos de ética y hablamos de dignidad, lo hacemos también por las familias de los más de 270 mil jóvenes de las 41 mil 42 juntas receptoras del voto, las familias de los 35 mil militares que participaron en la seguridad de cada uno de los paquetes electorales. De acuerdo con información de Diario El Telégrafo, el recuento voto a voto fue en su mayoría por impugnaciones de Creosuma, que a través de sus delegados, una vez que el CNE aceptó el pedido, apeló ante el Tribunal Contencioso Electoral para que no se efectúe el recuento de las 3 mil 865 actas, sino de la totalidad de las 41 mil juntas receptoras del voto. El Contencioso Electoral no dio paso a ese pedido por carecer de fundamentos técnicos y jurídicos. Esa fue una de las razones para que los delegados de Creosuma no asistieran al recuento. El show está en otro lado, está en quienes pidieron el recuento de votos y nunca llegaron. Y no solo que nunca llegaron, presentaron un recurso de apelación para evitar este recuento solicitado por ellos mismos. El show está en el lado de quienes usaron los micrófonos para llamar a la gente a las calles en lugar de resolver sus dudas por la vía institucional. La democracia tiene mayorías y minorías y siempre tiene espacio para voces diversas y plurales. Una vez que se aprobaron los resultados por parte del CNE, las organizaciones electorales serán notificadas y tienen un plazo de 48 horas para impugnar la resolución en el Tribunal Contencioso Electoral. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias, Luis. En la misma noticia, tras el conteo de las actas impugnadas por el movimiento Creo por parte del Consejo Nacional Electoral, el presidente electo Lenín Moreno se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la victoria de Alianza País. El presidente electo Lenín Moreno se refirió al triunfo de Alianza País luego del recuento de 3.865 actas que realizó el Consejo Nacional Electoral CNE. Moreno escribió en su cuenta de Twitter Luego del recuento de 1,2 millones de votos se ratifica el triunfo de País. Gracias, no los defraudaremos. El Ecuador espera paz y trabajo. A esto agregó Es hora de acuerdos por grandes objetivos nacionales. La democracia está fortalecida, miremos hacia adelante. El futuro no se detiene. Después de más de 11 horas de recuento de los paquetes electorales de las 24 provincias, el Consejo Nacional Electoral entregó los resultados globales. El binomio de Lenín Moreno y Jorge Glass de País alcanzó 51,16%, mientras que Guillermo Lazo y Andrés Paez de Creo obtuvieron el 48,84%. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadanos. Gracias, Carolina. Doscientas empresas se beneficiarán a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPIMES para acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador informó que las micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas podrán acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea a través del programa de apoyo al sector de comercio en Ecuador para MIPIMES que cuenta con un fondo de 10 millones de euros y que es cofinanciado por la Unión Europea. En total, doscientas empresas se beneficiarán con su participación durante los tres años del proyecto que está abierto para las firmas que venden hasta cinco millones de dólares al año. En todo el Ecuador se están realizando talleres de socialización para notificar a las MIPIMES de la apertura del sistema. Los interesados en ser parte del programa podrán inscribirse hasta finales de julio a través del sitio web www.exportaeuropa.es. Posterior a la selección se realizará un diagnóstico para conocer las necesidades de las empresas con la finalidad de brindarles asistencia técnica con el objetivo de mejorar el diseño de empaques, implementar certificaciones y lograr su participación en eventos de promoción comercial entre otros para cerrar negocios. Desde enero del 2017 que entró en vigencia el acuerdo se ha presentado un incremento de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea del 28.2% en toneladas en relación al mismo periodo del año previo. Así también en el año 2006 Ecuador se ubicó como el principal exportador hacia este bloque económico de productos como camarón y langostino congelado madera de balsa y palmito. Luis Andrade Noticiero Ciudadano Las Islas Galápagos han sido destacadas nuevamente como un destino turístico de interés por la revista australiana Cuantas mediante un artículo se describe la aventura que usted puede vivir en las Islas Encantadas. La revista australiana Cuantas publicó un artículo llamado Un crucero de aventura salvaje a las Islas Galápagos que hace referencia al archipiélago ecuatoriano y lo describe como uno de los lugares más prístinos del planeta y uno de los más inusuales. Su paisaje volcánico acoge a criaturas extrañas y exquisitas en igual medida. Mediante una publicación el Ministerio de Turismo de Ecuador informó que Kristen Galeot redactora en jefe de la revista visitó Galápagos y en su recorrido pudo describir la magia de la naturaleza en las Islas Encantadas y la describió así Un archipiélago creado por la actividad volcánica y habitada por animales que se han transformado completamente para sobrevivir. En cada isla Galeot descubrió su terreno fauna y flora que no pueden ser vistas en ningún lugar del mundo. Las Islas Galápagos son el lugar donde no hay momento para distraerse porque cada espacio sorprende con aves únicas y coloridos reptiles. Galeot describe que se pueden realizar actividades como caminatas buceo kayak paseos en balsas de goma recibir conferencias de guías naturalistas y disfrutar de una exquisita gastronomía. La revista Cuantas es editada por la principal aerolínea de Australia que lleva su mismo nombre y posee un gran prestigio internacional. Luis Andrade Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo paréntesis en este Noticiero Ciudadano emisión estelar. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional Antes era mucho más difícil hacer agricultura porque porque una no teníamos acceso bueno de las carreteras de que mucho pregonan la gente diciendo que solo son carreteras son carreteras que sirven mucho a la población y a todos los ciudadanos porque a base de las carreteras tenemos acceso a todo lado y la economía en sí se ha mejorado porque una carrera de un carro costaba mucho más porque las carreteras eran feas en cambio ahora que quizá pincha acá estamos apenas ni en cinco minutos Yo he trabajado es en artesanía como es trabajando cortes para calzado y siempre para nosotros sobrevivir pues no nos alcanza y por lo cual pues gracias a las gestiones que hemos realizado con el ministerio hemos tenido el apoyo de las cuyeras pues no con nuestros galpones y los cuyes con eso ya se puede hacer alguna cosa más el cuy ya para la venta para la venta está de tengo ahorita de dos mil dos mil quinientos tengo de mil doscientos por ejemplo el de el de seiscientos a setecientos gramos estoy vendiendo a cinco dólares a seis dólares entonces ya es un beneficio más para nosotros pues no la idea de nosotros al menos es este cuy salir fuera del del país teniendo un mecanismo de que nos ayude el estado a enviar tranquilamente podemos obtener un ingresito adicional acá a la asociación y a la gente que produce los cuyes hay veces que todavía nosotros no estamos tan bien capacitados pero por eso mismo es la ayuda de nuestros ingenieros que nos vienen a visitar cada momento nos dan la asesoría para mejorar lo que es en los cuyes lo que es en la agricultura nosotros con el apoyo del proyecto 2KR se ha hecho de montar esta infraestructura que tenemos acá también se ha priorizado el riego para tener las hierbas para los animales y bueno como recién estamos nos acabaron hace un mes no más de entregar este proyecto estamos ya nosotros iniciando las actividades el ministerio siempre nos está ayudando a coordinar todas las actividades en toda área acá no solamente nos vamos a dedicar a los cuyes sino también a lo que es la piscicultura deseando y apoyando que siga la revolución porque si es que no continúa la revolución haremos un retroceso por lo mínimo de todos estos 10 años ganado haremos un retroceso de unos 20 años ahora escúchanos en FM quito 106.9 cuenca 93.7 manta y portugués 100.1 loja 106.5 una sola señal cubriendo todo el ecuador bienvenidos a ciudadana FM fin de espacio promocional y ahora los invitamos a conocer lo que pasa en el mundo en el siguiente resumen internacional no hay días de pausa en la retórica del gobierno estadounidense contra Corea del Norte desde el portaaviones Ronald Reagan estacionado al este de Japón el vicepresidente Mike Pence prometió una respuesta aplastante en caso de un ataque del régimen comunista aquellos que desafían nuestra determinación o disposición deben saber derrotaremos cualquier ataque y reaccionaremos al uso de cualquier arma convencional o nuclear con una respuesta arrolladora americana la respuesta americana Pence califica a Pyongyang como la amenaza más peligrosa y urgente para la paz y la seguridad en la región de Asia y el Pacífico por eso considera que todas las opciones están sobre la mesa tras las últimas pruebas de misil y en medio de sospechas sobre la supuesta preparación de un sexto ensayo nuclear norcoreano Washington ha enviado parte de su séptima flota a aguas cercanas a la península Siria reanudó el miércoles la evacuación de civiles y combatientes en varias ciudades asediadas unos 45 autobuses transportaban a alrededor de 3.000 personas de Fua y Cafraya localidades leales al régimen pero controladas por rebeldes desde hace dos años en paralelo otros 11 vehículos salieron de los poblados insurgentes de Sabadani Sergaya y Jabalcharki la operación se realizaba bajo amplias medidas de seguridad en la entrada de Al-Rachidín a las afueras de Alepo que sirve de zona de tránsito en ese lugar ocurrió el sangriento atentado contra la caravana del primer grupo de evacuados que dejó el sábado al menos 126 muertos entre ellos casi 70 niños el convoy con desalojados leales al gobierno tendrá como destino final las provincias de Damasco y Latakia el de los rebeldes y Tlip un fuerte aguacero que cayó en la noche de este martes ocasionó deslizamientos de tierra en la ciudad colombiana de Manizales capital del departamento de Caldas ocasionando la muerte de más de una decena de personas el alcalde de Manizales José Octavio Cardona entregó un primer reporte de la tragedia tenemos más de 30 viviendas destruidas tenemos más de 20 desaparecidos tenemos afectación en vías por deslizamientos por derrumbes por inundaciones y por avalanchas los barrios más afectados por los deslizamientos son los de Aranjuez Persa Sierra Morena González granjas y viviendas según la alcaldía de esta ciudad de más de 400 mil habitantes que se asienta en una zona montañosa los datos históricos de la estación meteorológica del aeropuerto de la Nubia la lluvia de la noche anterior es la más grande en la historia de Manizales y eso es lo que nos demuestra o lo que nos explica qué fue lo que ocurrió ante esta situación las autoridades decidieron suspender las clases en los colegios y las universidades y se le pidió a la gente abstenerse de salir a la calle para evitar mayores emergencias se tiene previsto que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos se dirija en las próximas horas a la zona afectada ante la gravedad de lo ocurrido esta nueva tragedia se produce 20 días después de una avalancha que dejó más de 300 muertos en la ciudad colombiana de Mocoa capital del departamento de Putumabio en el sur del país la organización de países exportadores de petróleo es optimista en las proyecciones de recuperación del precio del crudo meta para la que se puso en marcha desde enero un plan de límites a la producción acordado en diciembre con países externos al cártel como Rusia somos optimistas de que las medidas que tomamos ya nos han situado en el camino de la recuperación para el titular del grupo el mercado se está estabilizando y muestra de ello es la ausencia de grandes fluctuaciones de precios 24 países firmaron el pacto entre ellos los 13 que conforman la OPEP incluyendo los dos socios latinoamericanos Venezuela y Ecuador todavía se desconoce si la iniciativa será reconducida en la próxima cita del cártel en mayo y con estas noticias finalizamos su noticiero ciudadano emisión estelar de este miércoles 19 de abril esperamos contar con su presencia el día de mañana muy buenas noches